¡Qué transabanduchis gamer! Yo soy Dracon y estamos en este rincón del gamer el día de hoy y estamos con el club a distancia y nos acompaña en este club mi querido comandante Marcus. ¿Cómo estás comandante Marcus? Pues estamos aquí listos para darle este tema, contentos también y ya un poco mejores después de lo anterior, pero pues aquí seguimos. Nos dimos cuenta en el calcetinazo, nos dimos cuenta. También está con nosotros nuestro querido Poder Latino. ¿Cómo estás Poder Latino? Transaband, aquí andamos una vez más y saludos a todos y pues aquí con un desmadre, ruido por todo lado, pero vamos a ver qué sale. Así es, es algo que nomás haciendo una acotación y antes de iniciar con el tema, es una parte que hemos sufrido bastante con eso de las videoconferencias porque todos estamos en el quédate en casa en la cuarentena y es lo que sufrimos al día a día en las videoconferencias. O sea que no es, no, siento que ahorita son como que, pues todo lo hemos vivido y pues ni modo, ¿no? Eso de hoy en día, al final de cuentas que pues no hay problema. Pues ahora pues vamos a iniciar el tema del día de hoy que son películas de videojuegos que se anunciaron pero que nunca, nunca vieron la luz y que nos decepcionaron al final de cuentas. Pues ahora pues aquí iniciamos este Rincón del Gamer. Vamos para allá muchachos. Pues bien, vamos a hablar del tema del día de hoy chicos, que es de los películas, películas de videojuegos que nunca salieron, que deseábamos y vimos inclusive rumores, imágenes, trailers, pero nunca salieron a la luz. Este, vamos a hablar de ellas y pues la verdad que seguimos decepcionados porque hay películas que se anunciaron ya hasta inclusive hace 10 años. Yo en particular voy a hablar de una de ellas. Y bueno, pues vamos a empezar, les parece bien para que este, estemos en Tony's Son. Vamos a empezar con mi querido comandante Marcus. Mi querido comandante Marcus, ¿cuáles fueron sus películas que usted vio, que se anunciaron, se rumorearon y que la verdad pues hasta la fecha no han salido a la luz? Pues una de esas películas, si ya tiene tiempo que se había rumoreado, era sobre uno de los juegos de la saga de The Legend of Zelda. Ahí los que son fanáticos de Nintendo, que hay una personita que nos ve ahí en las sombras, que es fanático, pues sabrá a qué me refiero, ¿no? Este, para otros pues, se rumoreaba que iba a salir una película ambientada por los inicios de nuestro personaje principal, pero pues a la hora no salió nada y ya es tiempo de que, uff, aproximadamente mínimo unos 6 o 7 años que se había rumoreado de esa película y pues la verdad no ha salido nada al respecto. Otra película era la secuela directa de Warcraft, si no mal lo recuerdan salió la primera película, que es el primer encuentro y entre dos mundos y pues quedó ahí a la deriva de qué iba a ocurrir, ¿no? Por ahí se decía que iba a salir para el 19 y pues efectivamente no salió nada y pues yo en lo particular así esperaba un... ¿Por qué no decirlo? Estas películas o más la última la estaba esperando para ver cómo se desarrollaba la historia de nuestros personajes, pero pues no se llevó a cabo o está en proceso de y todavía no sale nada. Pero hasta el momento de la publicación de este video, pues no tenemos nada al respecto, ni siquiera información, trailer o pues qué director es el que va a dirigir esta película. Muy bien, muy bien. La verdad es que nos han quedado mal con esas películas y pues ya deseamos que salgan, ¿no? De alguna manera u otra porque son, pues vaya, juegos que sí ya tienen su historia, no son juegos recién hechos, no son sacados al pastel. Y la verdad es que ya sí, yo creo que sí se merecen al menos una película animada ya de perdiz, ¿no? Ya de perdiz, que sí hay, sí hay, pero no ha llegado, al menos no han llegado, muchas de ellas no llegan a este continente como fue el boom de Dragon Ball, ¿no? Que comentamos en algún rincón. Pero bueno, me quedo a poder, ¿quieres comenzar tú o continúo yo? No, de una vez porque está cabrón, está cabrón. Vale, pues, fíjate que en mi caso son dos y sí me dolieron mucho porque pues sí son juegos que sí me encantaron y obviamente me hubiera encantado ver una película, no como las de Resident, que valen para dos cosas, aunque el patrón diga lo contrario, pero bueno. Bueno, este, voy a comenzar por la primera y después por la segunda, ¿les parece? La primera es, este, Dante's Inferno. Ok. Es un juegazo, yo creo que todos lo llegamos a escuchar. Si bien no a jugar, pues sí mínimo por ahí, este, que nos hayan contado la trama de este juegazo, la modalidad de juego, Toray también se había comentado que en lo personal sí lo aseveró porque jugué los dos, el de God of War versus Dante's Inferno se me hizo más amigable la jugabilidad de Dante's Inferno, aunque bueno, God of War pues ya es una saga que viene arrastrando desde el Play 1, ¿no? Desde la primera generación del Play, si mal no recuerdo. En fin, y pues sí, igual se anunció mucho, hubo mucha especulación sobre que la película y que este y que el otro y que pues nada, simplemente no salió absolutamente nada. Sí, jugaron con mis sentimientos, este, pasé muchas noches en vela y pues bueno, ya después de tanta terapia que tuve que tomar precisamente porque no salió nada de nada, pues ya lo acepté, lo asimilé y pues bueno, seguimos adelante. El segundo, eso sí, yo creo que sí, a más de uno nos va a pegar, nos pegó más bien porque por ahí hasta trailers fake salieron y es indiscutiblemente, este, Gears of War porque, pues sí, en YouTube, que será hace como ocho años, diez años, más o menos, por ahí, este, empezaron a ver muchos trailers fake sobre que iban a lanzar una película, habían dicho ya también hasta los actores y que fecha de lanzamiento, no, ni siquiera decían fecha de lanzamiento, no decían próximamente, ¿no? Y pues obviamente todos nos ilusionamos, todos los fans de toda esta saga de juegos y pues igual ya hasta que maduramos nos dimos cuenta que pues nos chamaquearon, ¿no? También. En eso, quiero acotar algo, agregar algo, a lo mejor lo desconociste porque creo que ya no te dio la oportunidad de probar Gears of War 5. Hasta un luchador profesional, vamos a decirlo actor, se sumó al mame, se subió al tren del mame de la película de Gears que se había anunciado ya iba a salir, o sea, ya le habían dicho que ya la iban a hacer y él dijo, va, este, algún director dijo, sí se va a hacer la película de Gears of War creo, si no mal recuerdo, este, Klim Dezinski, uno de los creadores de Gears of War dijo, sí se va a lanzar, este, la película, estamos viendo con quién y se subió al tren del mame, un luchador muy famoso, lo conoces tú bastante bien, que se llama Batista De hecho, el gigante Silva No, Batista, y entonces él dijo, este, en su momento, ¿saben qué? Este, hagan la película de Gears of War se puso, no sé, un cosplay de, de, del traje del, de la CGO y este, y él dijo, yo quiero a, en su primer, primera entrada fue de yo quiero hacer el papel de, de Marcos Phoenix le dijeron, no te queda tanto, güey, si vas a salir en Gears o sea, como que dijeron, si vas a salir en la película pero no vas a ser Marcos Phoenix, no tiene emociones entonces dijo, güey, va, no hay bronca, pero yo quiero entrar en la película tiene más pinta por, como de Trent Cole, pero bueno eh, lo especulaban, se especulaban que le había cagado, porque, obviamente, pues es, este es famoso Batista, Dave Batista y le habían dicho que iba a ser el papel de los, uno de los hermanos Clayton eh, confirmame cuál, Marcos, que es el más mamado de los Clayton mamado, sí, sí, cierto eh, Clayton Carmine Carmine, no, Carmine no es Carmine, Carmine es el apellido, creo, ¿no? ah, Carmine, perdón, entonces es Clayton, perdón, entonces es Clayton porque, este, los primeros dos, que es Anthony y Benjamin mueren, ¿no? y ahí nos faltaba un otro, otro personaje que muere ya lo habíamos discutido en algún momento, los Marcos, los, bueno, los que jugamos Gears de, ¿quién es? ¿quién? que, porque todos decían que se habían muerto todos los, los hermanos, este hermanos Almada eso no fue, no me paro de andar con los hermanos los hermanos Carmine Carmine, sí, los Carmine y yo les dije, no, hay uno bien mamado, que, de hecho, sí te tocó verlo en Gears of War 3 en el 3, ajá, que no muere ese güey no muere, dijeron ellos, no, es que sí muere le digo, no, no muere, y sí, efectivamente, ya lo, ya lo investigamos y no muere y es el más mamado de los Clayton entonces dijeron, es que güey, si te hubieras, si no hubieras salido tu cara y te hubieras quedado con el casco de, de Clayton de los Carmine te hubieran dado el papel o sea, todo el mundo había, eh, especulaba eso de que Batista va a ser pero como era Gears 5, empezaron a salir un chingo de personajes que el Zaz, que el Feazer que no sé qué otros güeyes entonces dijeron, a lo mejor lo van a meter por ahí de relleno, ¿no? este, pero bueno y entonces, se, se especuló bastante durante, hubo mucho hype y hasta la fecha seguimos, de hecho, esperando ahí la película, ¿no? exactamente que, pues la verdad es que Batista no es porque le diera un punch a la película ni mucho menos pero, este pues como se veía tan real su actuación y los deseos de este luchador de de salir en la película todos pensábamos que sí era algo ya concreto, ¿no? ya algo que se iba a hacer y vemos que al final de cuentas sí, también jugaron con nuestros sentimientos son chingaderas así es, otra vez, otra vez pero bueno ahora, si les permiten yo voy a continuar y bueno de los personajes que a mí personajes no películas que a mí me decepcionaron que no han salido y llevo ya más de una década esperándolas una de ellas es de mi queridísimo juego y favorito llamado de mi corazón Splinter Cell hay que recordar hay que recordar que ya es una saga ya son bastantes juegos este aproximadamente siete y este de hecho ya están anunciando la nueva entrega de Splinter Cell ya la están exigiendo y están diciendo la compañía de Ubisoft que ya lo va a lanzar yo estoy hablando del juego fíjense hasta donde llegó la compañía de Ubisoft en el juego de Splinter Cell la teoría del caos en el cual en uno de los en el menú principal te decía ver el trailer de la película y te metías ahí y te salió un trailer de la película y te decía próximamente y en ese justo en ese juego la caracterización o la la imagen de Splinter de Sam Fisher era muy muy parecida estamos hablando del año 2005 que fue lanzado este juego por cierto mencionado el juego del año era muy parecido en ese entonces también estaba de moda este personaje este actor que se llamaba George Clooney y todos decían wey no mames George Clooney bueno yo también me hypeé ahí dije va a ser George Clooney en el Splinter Cell y bueno pues total pasaron 16 años exactamente hasta el día de hoy y no hemos sabido nada de las películas han pasado 16 años un juego del 2005 16 años después como hay una película no sé cómo se llama la película pero hay un mame un mame que dice un wey 20 años tarde no sé si lo ubican pero bueno este a ver si lo ah no es increíble ajá ajá ándale es un wey malo 20 años no sé qué se revela pero me gusta ese mame igual lo busco y lo voy a poner ahorita en esta parte es tarde 15 años tarde y bueno este pues nunca ha salido la película y esperemos yo espero que haya un boom por ahí de hecho después de que salió Splinter Cell Blacklist que fue uno de los mejores juegos que también ha sacado Ubisoft este de hecho este me gusta presumirlo del juego de Splinter Cell Conviction que Sam Fisher sale como escondiéndose sale entre las sombras el primer demo del juego dijeron los de este Toronto Canadá no como que no nos gustó como es que como Sam Fisher se va a esconder entre las sombras entre la multitud Sam Fisher no es de eso Sam Fisher es de la penumbra y todo eso no entonces como era un prófugo dijeron vamos a desecharlo desecharon ese proyecto y alguien de ahí de París lo agarró y quién qué juego que se creó a base de ese error el no el fatídico juego que todos odiamos en su momento por tantos bugs que tuvo y pues se llevó el renombre esta compañía de Ubisoft que es el de Assassin's Creed esa fam fíjense ese esa modalidad de juego la crearon los de Toronto para que Splinter Cell este Conviction lo desechó lo agarraron los de París que es la misma filial de Ubisoft y dijeron pues vamos a hacer Assassin's Creed y fue un exitazo ahora Assassin's Creed con ese modo de juego pero bueno ahora el siguiente juego ah no nada más para finalizar esta parte y cuando salió este juego de The Blacklist como fue muy muy bueno dijeron ahora sí va la película de Splinter Cell y ya tenemos quien va a ser el protagonista ya está bien firmado con él iba a ser el famosísimo Tom Hardy a lo mejor no lo ubicarán ustedes pero sí ubican a Bane de la película de Batman este el caballero de la noche asciende él es Tom Hardy él iba a ser a Sam Fisher en esa película y la verdad lo seguimos esperando otra decepción más de esta película y bueno pues ya para terminar otra película que está anunciada y que dijo dijo Amazon que la iba a hacer así como lo hizo con The Witcher pero también se está ya se está peleando se está vendiendo un tiro con HBO para crear la película de The Last of Us que está sigue en pláticas en pláticas y esperemos que éstas si salgan finalmente pero pues seguimos esperando y son las decepciones que tenemos de las películas que se anunciaron y se anunciaron y que esperamos que salgan de juegos porque son películas muy 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 buenas y unos juegos que tienen una historia yo creo bastante bastante buena y bastante icónica no sé qué ustedes tienen de esto pues sí son dos este videojuegos que fueron muy muy grabados en su época muy buenos como bien lo mencionaste el juego del año no fue declarado de Intercel yo creo que todos los juegos no los que mencionamos tanto Gears Datis Inferno Zelda o sea Zelda ya cuando o sea es icónico Zelda y que no saquen una película de ese título mejor sacar una película de Mario toda chafa acá en América y toda asquerosa o inclusive de Street Fighter creo que sí sacaron una de Zelda pero de anime sí una gente hay una gente hay pero pues bueno ahora sí que sus razones están de tener pero yo creo que 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 si se apegan si hacen una película espero que se apeguen precisamente a la historia del videojuego porque al final del día eso fue lo que nos atrapó y por eso queremos la película no cometan el pequeño gran error que hicieron con con Resident aunque a muchos sí les gustaron exactamente y aunque le quisieron justificar por uno por otro lado pero pues los que somos somos verdaderos fans de Resident pues sí la bucheamos por todos lados pero pues bueno así las cosas el principal cambio de la película era de que pues es que este juego es un juego de nicho de los fanboys o sea de los que conocen el juego y dijeron los que hicieron la película es que no podemos hacer una película exclusivamente para ellos se tiene que hacer una película para todo el público entonces este que yo creo que no había necesidad de meter a esta chica y la verdad es que digo no necesidad pero fue como que un mal necesario para que las películas pegaran bastante fue a Mila Jojovich que la verdad que si no hubiera sido por ella las películas de Resident Evil hubieran sido un tremendo fracaso la verdad este si tienes toda la razón yo también he dicho lo mismo este si no está roto no le no lo arregles y ojalá hagan películas pues llevando la esencia del juego como sucedió con The Witcher que es una serie bastante buena y que diríamos de verla y que van a decir bueno al menos está dentro de lo que nos está presentando la historia del juego The Witcher y más con el actor este que hace al personaje de Superman no me acuerdo el nombre que también le gustaban los videojuegos y dijo no si yo voy a presentar a protagonizar este wey de The Witcher tengo que conocer el personaje y se metió y hasta le gustaron los juegos y ya se volvió gamer pero bueno así debe de ser así debe de ser esas películas pues bueno algo más si quieren agregar chicos en este rincón del gamer con estas películas que la verdad estamos tristes estamos decepcionados pero no perdemos pero no perdemos la esperanza de que lleguen a salir en algún momento voy a volver a poner el meme en este momento que diga 20 años pues hasta tarde 15 años tarde sale pues ya no tenemos nada más vamos a despedirnos chicos vale pues pues bien chicos yo soy el Dracon y estuvo con nosotros mi querido comandante Gafé mi comandante Gafé comandante Marcus pues nos vamos hasta la próxima muchachos se cuidan se protegen y pues hasta la próxima la neta voy a confesarte algo antes de irnos este va a ser el vlog por quererte quemar Marcus me quemé yo solo porque te iba a ser comandante calcetín y por 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 güey dije Gafé y ya la regué me auto regué yo solo dale pues estamos con nosotros también en el poder latino gracias por ver latino tú sale ahí nos vamos a la siguiente y pues saludos a toda la banda vale pues yo soy Dracon recuerden suscribirse dale like activar la campanita notificaciones que diga todas para que veas todos nuestros videos nos des like y también síganos en Facebook para que estemos más contentos más felices ahí están los streaming y todo bien bonito en Facebook ya somos Develop gracias a todos ustedes por su apoyo ya tenemos estrellitas también y ahí vamos con las metas yo me despido soy Dracon y nos vemos hasta la próxima en otro rincón bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima i i y i